¡Madre mía! ¿Quién me convertió? ¡Madre! ¡Madre mía! ¡Escolta! ¡Escolta, bicho! Muy buenas gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal Y el día de hoy, como lo acaban de oír, volvió nuestro querido Alex Menzel Así es, lo teníamos un poco olvidado, ya está oxidado, ya ni siquiera va a venir un árbol puente, pero no importa Y vamos a ir dando algo informante, lo que es bien para nosotros Y pues volvemos porque queríamos hacer un poco de vida y, pues, guay, pocho guay Y pues, esa nueva, gracias Así que, bueno, no te interesa de la sala de hoy Porque, de hecho, al canal fortaleciéndote, para encontrar a su otro, es un poco En el tiempo, por ejemplo, a Time's Work, por los resucionistas de términos Sin por ayudar, esa máquina no conseguir acercarse a Time's Work Así es, madre mía, no va a necesitar Y pues, creo que les falta mucho las de Alex Menzel Pero, no podemos dejar de lado, a nuestra principal serie Así es, vamos a ver, es muy importante A ver, decidí dejar de limitar a los peces afogadas Vale, entonces, tenemos que construir un árbitro de la DJ Wow What? Verdad, hasta ahora recordé Que este super soltado John Cena Nos acababa Hostia Se desfajada Se desfajada John Cena lo pasaría un poco Oh Dios Madre Mía Hasta ahora recordé Se Se desfajada 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 Toma Toma Madre mía Que casi ya lío Madre mía No, no, no Como Creo que no nos ha alcanzado su plazo ¿Qué? ¿Qué metías? No, si no se me quedan cayendo Pero si les pasaron lo que no queráis Igual lo tengo No, no, no No, no Madre mía Qué fastidio Tuvo fastidias Madre mía Rápido Rápido, rápido, rápido Agarra 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 Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que no le cogemos Que le cogemos Que se matan Rápido Madre mía Que no le cogemos 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 Madre mía Debemos escapar No lo dejamos Madre mía Y quiero que lo chico A mencionarles Que muchas gracias Toda la familia Que les están dando La familia de Call of Duty La verdad Disfruto mucho De jugar todo el público Por cualquier persona En el mundo Pero a veces Que no le cogemos Que no le cogemos Madre mía Dejadme cambiar Ostia 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 Que todo cerca Madre mía Que se bajan Y Ves Algo Total Madre mía Dejadme cambiar Ostia 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 Que todo cerca Madre mía Que se bajan Y Ves Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que Muere desgraciado Muere 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 Toca pa Madre mía Que lo Ostia Esto lo había querido hacer Desde hace Mucho Mucho Pero no me salía No me salía Sube 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 Como era que subía Coda 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 Que estrello Madre mía Y ahora Donde me toque Madre mía Estuve Ahora si, quien quiere morir, quien quiere morir, quien quiere morir, quien quiere morir, dispara, dispara, dispara Madre mía, que le destrozamos vehículo escolta, que? Que hemos perdido el vehículo escolta, cual era el vehículo escolta? Madre mía, caminale, ahhh, 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 invención, invención Madre mía, nos vamos a decirlo Madre mía, bien, bien, lo hemos conseguido, lo hemos conseguido Hemos entrado así en plan, en plan, en plan, en plan, en plan, en plan, en plan Deshacen, en plan, para que helicópteros, que se den razón no nos vea Que no nos vea, que no nos vea, que no nos vea Madre mía, que no nos vea, la colombia está falleando un poco Lo siento, madre mía, me están viendo Que no me vean por mucho Y madre mía, no puedo creer como la viamos La viamos a unas maneras increíbles A la gente, salvamos el vehículo Debemos proteger ese camioncito A ver, díganme, lo protegemos a puños O lo protegemos con un paño Que sería más visto? Ah, no sé, igual vamos a ir a puños No importa, no importa Verdad, hasta ahora recordé que con el RT y con el gatillo Esto es 30 años Yo, yo, aquí, ¿qué hago? Ah, ahora sí Vámonos Yo te sigo, salvincito Me aseguraré de que llegues a salvo a tu casita Con tu esposa, con tus hijos Para poder cobrir mucho paño ¿Y por qué paño? Porque a quién no le gusta paño ¿A quién no le gusta paño? Ay, Dios mío, gente Estoy, aunque no se me nota Estoy un poco emocionado Por todo Esto Hice mi trabajo Ya, hice mi trabajo Todo Y vamos Madre mía Y aunque no lo parezca Estoy emocionado de que vuelva a ver ¿Por qué? Porque esta serie me la estoy besando Madre mía Esta serie me la estoy besando muchísimo Y ya estamos muy cerca Y ya estamos Vamos a... Ya Es que yo creo que... Voy a atacar, voy a atacar No, quién está atacando al convoy Quién está atacando al convoy Quién lo atacó Quién le tira un auto Quién le tira un auto Solo yo puedo tirar auto, desgraciado Madre mía Madre mía Tú eres en los trabajos Lo destruyo Lo destruyo Lo destruyo No, que no le estoy haciendo nada Que no le estoy haciendo nada Bien Sigue avanzando antes de que te destrocen Y yo me arrepiento Para que a veces te ayude No, 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 no Es una entrada al vehículo Es una entrada al vehículo Tranquilo, todo está bien Todo está bien Es solo un pequeño asalto No hay nada malo Yo voy arrollando Inté sin cesar Madre mía Se va a salir Atacándonos Madre O Algo me dice que Hemos aplastado a un Pobre militar Lo siento, lo siento, lo siento También lo siento Cáñecito No basta mi silo What the fuck Empiezan a estallar las cosas Rápido Atácalo 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 Ayúdenme Ayúdenme Madre mía Que yo soy el único aquí Yo soy el tipo Que lanza autos En este pueblo Desgraciado Como tú Yo soy el que lanza autos Madre mía Uf, pensé que nos iba a salir En el del suelo Ah, pensé que nos iba a salir En el del suelo Madre mía Casadores Casadores Madre mía No me lo he esperado 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 Rápido Acábenle Acábenle Madre mía Como le destrozan Que le destrozan Ah, madre mía Que le destrozan Debemos evitar Que le destrozan Ya Madre mía Bien, bien, bien Vamos, vamos Vamos, si no lo logramos Nos toca salir a destrarlo Bien, bien Mola Mola Eso Y Una pregunta ¿Dónde crea Time's Fall? Tanto que llevo jugando este juego y todavía no será que crea Time's Fall? Madre mía, será innecesario No más Toda Voy eliminando a los Oros O O Como se llame Que andan por aquí Madre mía Que ¿Dempieza a voltear? ¿Dempieza a voltear? Sí Sí, sí ¿Dempieza a voltear? ¿Dempieza a voltear? Madre mía Una colmina Y no me la Madre mía ¿Jean es esto? ¿Es eso una colmina? Algo dice que muda una colmina Mira Madre mía ¡Yo arrollame gente! ¡Yo arrollo 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 gente! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acávene! 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 ¡Vamos! ¡No te quedas inútilas! ¿Qué? Pero como es que falla esos tiros Ya van a destrozar el tanque Y lo voy a pipar Nos vamos Rápido, avanza camioncito Avanza camioncito Yo arroyo gente Tu avanza, tu es tu trabajo, yo hago mi trabajo Madre mía Madre mía Estamos muy cerca De la misión final Estamos demasiado cerca Según yo Algo así Alguien me lo dijo Que no puedo llegar Madre mía, que le están destrozando Que le están destrozando No, 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 no No, no Yo sabía que le íbamos a liar Yo sabía que le íbamos a liar No, no, no Un intento más Yo sabía que le íbamos a liar No soy yo, si no le lío en un video Pero Me estaba quedando lo más espectacular Así La madre mía Como ha atracado ese Ese helicóptero La galeada, galeada, galeada Pero no era yo Si no, hacía un fake No soy yo No hago un fake Nada de mi Bien Destrozamos 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 Vamos rápido Esta vez si no nos podemos alejar del camincito Es que el camincito va muy rápido Gracias, tenés sido muy rápido Toma Ven culo, atajado Ven culo, atajado No, no Los flipas Toma Los flipas Toma Los flipas Toma Toma Flipalo Toma Flipalo Toma Flipalo con patatas Vamos a vivir No me digo Madre mía Les pongo pies Madre mía Se están pies Se están pies Se están pies Se están pies Madre mía Que conductor en reversa ¿Veis? Que conductor La lié 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 Just en el lugar de antes Ah, si la vuelvo a liar No toca salirme del carro Y debe echarme de eso Se la salga Y escoltar Oye No está todo No está todo No está todo ¿Veis? 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 No 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 ¿Veis? 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 Madre mía Madre mía Madre mía Vamos, vamos, vamos Destróceme, destróceme Ayúdenme Ayúdenme Madre mía Que siempre estoy dando este tanque Vamos, vamos Madre mía Madre mía Así se destrozan caras Pero yo me pregunto ¿De dónde vendrán todas ellas? ¿Serán un solo cuerpo en sí? ¿O son por separado? Así por separado ¿De qué? ¿Son un solo cuerpo? ¿Todos? Algo así me guía yo Pero conociendo los supermormales de esta juego Y los supermormales de la segunda Activision ¿Quién soy? ¿Conboy qué? ¿Conboy qué? ¿Conboy qué? Vamos, convoycitos Conboy Avanza Avanza Vamos Conboy Avanza Yo intento Limpiar las calles Hasta llegar A la calle Que no sé dónde queda ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Suéctale Avanza 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 Yo voy un poco de camino Ahora Vamos camioncito Estamos muy cerca ya del final Madre mía, vamos a pelear con el dedo Vamos, avanza camioncito, desgraciado Avanza camioncito 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 Céntrate Camioncito Viendo que tengo un ángel es por las vueltas Contra Estoy tratando por las vueltas Que no se diga lo cuando yo le falle unísimo en la cara Al camioncito, desgraciado Que no se consenta Con falta de atención El mundo Desgraciado Porque me tiras cabros Yo soy el único en este pueblo que puede Parar cabros Madre mía Si me ponemos dos armas Desgraciado o malo Madre mía Vamos Madre mía lo que hay allá Madre mía lo que hay allá Ay chicos Lo siento por la conveniencia que vamos a tener que Transformarnos Madre mía Rápido Depende de que tan rápido nos acabemos Eh Rápido me transformo Vamos Madre mía Dale Vamos 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 Madre mía Vamos Eliminamos dos de cuatro Dos de cuatro Tres de cuatro Vamos Madre mía Eliminamos todos Madre mía Madre mía Que no solo vivimos de ahí Objetivo completo Al menos ya hicimos un mundo de control Madre mía Acabamos la misión Dime que hacía que lo vamos a hacer Dime que hacía que lo vamos a hacer Dime que hacía que lo vamos a hacer Dime que lo hicimos Ay dios mío Vamos a ponerle otra simbática Ay dios mío Que se me acaba la batería de la cámara Vale entonces yo creo que Les puse el video hasta aquí Hasta que se active Que lo vamos Madre mía Lo hicimos Madre Del amor Hermoso Lo hicimos Hasta que haya llegado el video Si te ha gustado dale like Compártelo Suscríbete Y hasta la próxima Adiós y espero que Desaporten un positivo Adiós Adiós y espero que